¡Optimus! ¡Se acercan! ¡Avanza! ¡Atención! Detecto lenturas de radiación bajo este puente. ¡Descendido! ¡Estoy detectando lenturas muy elevadas! ¡Subid aquí! ¡Vamos a derribarlo! ¡Detecto lenturas muy fuertes debajo de nosotros! ¡Ahí! ¡Uno y dos! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Marcando! ¡Marcando! ¡Atención! ¡11-30! ¡11-30! ¡Bajo el morro! ¡Lo tengo! ¡12 puntos! ¡No lo pierdas! ¡Me estoy chiquiendo! ¡Lo tengo! ¡Está recorriendo a la calle! ¡Bien! ¿Dónde está metido? ¡Lo he perdido! ¡No tengo rastro de infrarrojos! ¡No tengo rastro de infrarrojos! ¡Lo siento! ¡Lo he perdido! ¡Está bien! Seguimos buscando! ¡Probación! ¡Sabía nada! ¡Tened cuidado! ¡Atención! ¡Tenemos a uno atrapado en el río! ¡Preparado para disparar! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Dispara ahora! ¡No tenemos a tiro! ¡Para! ¡No! ¡Paren! 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 ¡Zumbaos en el suelo! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Está bien? ¡No! 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 ¡No!